Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Estimados amigos y amigas de UNI San Pablo Televisión y Radio Nuestra iglesia celebra hoy la memoria de Santa Catalina de Alejandría quien según la tradición fue una mártir dotada de agudo ingenio y de sabiduría espectacular otros detalles de Santa Catalina los encontramos en el Pan de la Palabra Los Saduceos, una secta religiosa de la época de Jesús no creen en la resurrección de los muertos y se muestran irónicos al respecto planteando a Jesús una pregunta capciosa cuya respuesta como siempre sorprende a sus oponentes con un argumento que atrapa a interlocutores y les hace moverse hacia allá en donde su materialismo no soñaba llegar Jesús les advierte cuán totalmente diferente es la otra vida en el paraíso seremos por siempre hijos de la resurrección entrando en nuestra la dimensión plena de ser hijos de Dios libres de los límites de la materia y de la muerte así como lo son los ángeles el énfasis más fuerte que emerge es nuestra relación con Dios quienes son los vivos y no de los muertos siendo sus hijos ya no seremos presa de la muerte sino que con el Señor y por el Señor seremos hijos de la resurrección en la explosión de una existencia externa una existencia de eternidad en donde Dios reinará como el amor y en donde Dios finalmente será todo en todos buena lectura y meditación de la palabra de Dios bendiciones y buen fin de semana suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo más información sanpablo.com ante la palabra guisal diario para el pueblo de Dios